Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte lo Tú sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes bien Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Que vas a hacer Busco una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debieras Preocuparte No debes Provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando Pero poco En las palabras No hablaré De esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mis problemas Sabes bien Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos No te quiero No te quiero No te quiero Gracias.